Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿bien? venga, a tope vamos a hablar sobre el tema de los pantalones que hace tiempo que llevo intentando hacer un vídeo sobre pantalones y como no me da la vida, pues hoy he decidido ponerme con ello que es un vídeo extendido y largo, y bastante completo los pantalones es una de las partes que quizá menos importancia le damos en el tema de la montaña, en el tema del alpinismo y demás pero es una parte que quizá no le damos importancia y es una de las partes más importantes aunque las piernas no es una zona que pase excesivamente frío por el tema de que tiene mucha vascularidad pero sí es importante que el pantalón sea cómodo, que el pantalón sea fuerte que el pantalón tenga protecciones y que esté hecho de tal manera que sea totalmente adaptado a la movilidad de esa actividad que vamos a hacer es básicamente lo que tenemos que ver en un pantalón que sea adaptable a esas necesidades de la actividad vamos a hablar de esto hoy, dentro de vídeo vamos a dividir en tres tipos principalmente bueno, vamos a dividir el tema de los pantalones en tres tipos básicamente los que yo uso pantalón interior que vamos a utilizar para sitios muy fríos debajo del pantalón que llevemos encima pantalón de verano y pantalón de invierno vamos a diferenciar esos tres tipos para que hagamos estas tres secciones diferentes pantalón interior o primera capa bueno, pantalón interior pantalón interior no tiene ningún misterio es un pantalón 100% transpirable primera capa que va pegado totalmente al cuerpo y se suele poner para climas muy fríos especialmente a partir de 8 o 10 bajo cero ¿vale? para más temperaturas pues ya habría más grosores dentro del pantalón interior tenemos lo que es tejidos ligeros como puede ser este de primera capa y tejidos muy gordos para sitios muy fríos a la moya de 20 bajo cero o por ahí ¿vale? entonces estos son pantalones que únicamente se emplean para inviernos quizá en España no son muy utilizados para gente friolera pues puede ir bien pero yo personalmente no utilizo nada de esto en España al menos en invierno ¿vale? pero que sepáis que es un pantalón que se puede meter debajo de un pantalón de verano para convertirlo más caliente un pantalón de verano como aquí hemos puesto este tipo de softshell puede ir debajo perfectamente un pantalón de interior para darle más calor y si no tenemos un pantalón ni pierno valdría perfectamente tendríamos cuatro tipos de tejidos principales poliéster y poliester y polipropileno en tejidos sintéticos y seda y lana de marino en tejidos naturales siendo estos últimos los más cómodos y calientes de la gama luego dentro de los grosores tendríamos tres tipos principales fino, medio y grueso dependiendo del uso será mejor uno u otro pantalones de verano ligeros y versátiles bueno, pantalones de verano tipo malla los hay yo los utilizo de dos formas tipo malla cuando voy a escalar o zonas donde tengo que necesitar mucha necesidad de mover la rodilla hacia arriba ¿vale? y que sé que no me hace mucho frío y sobre todo que son cómodos una mallita de estas queda rapadita queda bien y bueno pues por gustos hay gente que usa las mallas y hay gente que no yo las uso bastante en verano para escalar sobre todo ¿vale? para vía de escalada donde sé que va a haber un compromiso de pasos muy elevados de rodilla y demás pues es un pantalón pues un tipo bien que va bien ¿vale? este tipo de pantalones ¿vale? tipo malla también un poquito más más gordos para más roce para más trote igual para escalar ¿vale? y pantalones tipo softshell que se ha demandado mucho últimamente este tipo de pantalones que me habéis visto en muchos vídeos míos que es un tejido de nylon elástico le llaman softshell sin ningún tipo de relleno es una capita de nylon fino elástica el tejido que más se comercializa le llaman es Scholler marca Scholler ¿vale? que es la marca que más comercializa este tipo de tejidos es un nylon elástico dentro de la gama de los pantalones de Scholler los hay de dos formas elásticos y bielásticos la diferencia es que el elástico solo es elástico en una sola dirección y el bielástico es elástico en las dos direcciones ¿vale? eso no es fácil de comprobar simplemente hay que tirar de la tela y ver si realmente es elástica en una sola parte o es elástica en las dos partes ahí se verá más pantalones luego hay colores y demás pero yo recomiendo este tejido el tejido de softshell con el nylon elástico que se llama vamos a llamarlo Scholler lo que me he dicho ¿vale? todas las marcas trabajan uno ¿eh? todas las marcas también no voy a hablar de marcas especialmente ya conocéis también la marca más 8000 también tiene sus pantalones con refuerzo de kevlar bien acabados con bolsillos y demás con cinturón incluido con detallitos que están muy bien a bajo precio ¿vale? de la marca más 8000 está bastante bien de la marca también esto es de utilizar bastante Ice Peak también tiene tejidos elásticos muy cómodos y que deja mucha libertad de movimiento para hacer cualquier actividad de montaña en verano con climas buenos ¿eh? el típico pantalón de Simon que muchos ya conocemos para escalar es un pantalón que queda bien incluso para ir por la calle ¿eh? bonito sencillito no muy fuerte el tejido no muy gordo pero bueno para lo que cuesta le estamos pagando un precio bastante reducido con respecto a la competencia ¿eh? pues estos pantalones también desenvuelven bien en el terreno de la escalada ¿vale? de la marca Millet también tengo uno de mismo tejido soft shell ligerito ¿vale? este ya sería bielástico este es elástico en todas las direcciones ¿vale? ya veis que es elástico este es bielástico es un poquito más caro los bielásticos pero bueno y luego el que ya hemos puesto el que ya hemos puesto lo quiero destacar por encima de todos por su precio por su gran desacabados ¿eh? tiene apertura lateral para ventilar esto no tiene casi ninguno en caso de calor tiene en cada lado tiene una apertura lateral ¿vale? bolsillos en la pernera bolsillos en la parte de arriba posibilidad de meter cinturón o hojales para meter cinturones refuerzo de kevlar en las partes de mayor fricción y roce que suele ser la parte del interior de la bota para el tema de los trampones refuerzo de la rodilla y refuerzo también en la culera ¿vale? detalles a tener en cuenta este pantalón trae un enganchito un ojal para meter en el cordón de la bota y que el pantalón no se suba pues es un detalle a tener en cuenta cuando andamos por nieve en vez de utilizar la polaina que la polaina sabes que yo soy totalmente opuesto a ella pues en vez de polaina el pantalón ya trae su ojal para evitar que se suba un detallito a tener en cuenta ¿vale? y los precios pues ahí los tenéis muy baratitos ¿vale? este pantalón pues no sube de los 80 euros ¿vale? por lo cual es uno que yo más recomiendo y que os aconsejo que lo disprisan en comprarlo porque se va a agotar así al flash venga seguimos ahora con los pantalones de invierno pantalones de invierno calientes y cómodos pantalones de invierno tenemos también tipo malla que suelen ser mallas con bastante relleno en el interior acelpados ¿eh? para hacer esquí de montaña para hacer cualquier actividad que necesitamos mucha movilidad y no tanta protección frente al agua o a la nieve ¿eh? pantalones que tienen tejidos cortavientos en la parte delantera y en la parte trasera pues no hace falta porque no vamos a recibir viento generalmente ¿eh? en la parte delantera bueno este ya lo he usado en alguno de mis vídeos lo uso también para esquí de montaña y muy cómodo ¿vale? tejidos muy calientes y muy cómodos pantalones específicos de esquí de travesía ¿vale? que son de la marca la esportiva que ya conocéis pantalones muy finitos que cortan un poquito el viento protegidos en la parte de las botas para el tema de los cortes con los esquiscas podemos hacer a veces con kevlar y este sería muy ligero este sería para primavera pantalones también de la esportiva que ya lo he visto en algún vídeo que lo he utilizado también para hacer montaña pero sobre todo para hacer esquí de montaña muy cómodo cortavientos en este caso la parte delantera es cortavientos ¿eh? la parte trasera es con el tejido soler que ya hemos hablado de él con refuerzos también en la parte de las perneras con apertura de cremallera para que la bota se pueda adaptar bien sin problemas ¿eh? se abre y la bota se adapta bien sin problemas estos son tipo malla hablemos de los pantalones de invierno que no son malla que ya me habéis visto utilizar en alguna ocasión este también es de desde Cazdón de la marca Domios donde conseguimos un pantalón tipo chándal con tejidos muy topidos y que es súper barato y súper cómodo pero no es nada impermeable ¿vale? estos tejidos no aguantan bien el agua y no aguantan bien el viento a 100% ¿vale? los tejidos tipo soler de la casa Simon ya conocéis todos uno que es bastante gordito que muchos ya habréis probado y tenéis en vuestro armario este es el clásico pantalón de Simon con tejido gordito con refuerzos en con refuerzos de Kevlar en la parte de interior para el tema de los jampones con rodillas preformadas dos bolsillos laterales es un pantalón que se ha venido mucho en invierno ¿vale? tejido que repele el agua hace efecto peeling el tema del agua la repele sin ningún problema y no es tan caro como la competencia estos son pantalones que están muy bien desarrollados a un precio bastante reducido pantalones que me había visto alguna vez en vídeos de salidas en invierno pantalón de softshell tejidos softshell con relleno con relleno quiere decir que tiene una especie de acelpado dentro del pantalón fuera es cortamiento 100% en todo el pantalón y conseguimos un pantalón bien hecho para temperaturas de más de 10 bajo cero este por ejemplo lo utilicé para subir a la concagua lo utilizo para subir en Perú a picos por encima de los 6.000 metros y fantástico ¿vale? también tiene también tiene cremallera en la parte de abajo para poder abrir ¿eh? lo tiene pero vamos este es un pantalón caliente para sitios fríos sin necesidad de tener que meter debajo una malla ¿vale? pues básicamente sería eso lo que yo utilizo en invierno ¿visto? bueno pues hasta aquí hemos visto unos cuantos pantalones quería destacar por encima de todos uno que he utilizado mucho últimamente de la casa North Face un poquito caro pero quiero que lo que lo veáis en alguno de los vídeos ¿vale? 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 cuando he hecho alpinismo con cierto compromiso pues es un pantalón que le he dado bastante traya bastante caña y me ha ido muy bien ¿vale? este junto con lo de Simon un pasito venga un pasito tonto va venga no te demore mucho además os preguntaréis ¿por qué no pongo pantalones tipo Gore-Tex? ¿por qué no pronuncio la palabra Gore-Tex dentro de los pantalones de montaña? que también hay sitios y zonas del mundo donde son válidos a mí personalmente no me gusta su rigidez su poca transpiración su poca movilidad que dejan no son pantalones que para mi concepto de alpinismo hoy por hoy me valga si es cierto que en ciertos momentos hay escaladas húmedas con lluvia con no sé qué con ciertas condiciones extremas que van muy bien en Gore-Tex pero yo personalmente no es algo que me apasione ¿vale? ya lo he dicho alguna vez en la vestimenta cuando hice un vídeo de vestimentas tampoco lo ponía muy bien el Gore-Tex no es algo que me apasione habrá gente que lo defenderá a muerte yo todo lo que son membranas en el tema de las piernas cero las evito al 100% intento que como mucho tenga un stopper algún tipo de cortamientos tipo membrana también claro evidentemente pero no Gore-Tex ¿vale? simplemente quería comentarlo porque os habéis dado cuenta que no he puesto nada sobre al respecto de esto ¿vale? pues eso que los pantalones ya están explicados todos ahí el tejido estrella es el tejido solar tejido elástico bielástico de nylon elástico que es la fría lo que es un nylon con una líquera que permite que ese tejido sea cómodo sea flexible corte el viento hasta 90 por hora aguante buenas temperaturas bajo cero y sobre todo que sea fuerte que aguanta bien el roce o la roca y demás eso es realmente lo que buscamos en un pantalón espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta la siguiente os dejaré un link con los pantalones de Simon para ayudarme a si compráis algún pantalón de Simon en el enlace que os dejo abajo de que os he recomendado pues a mí me dan un porcentaje de la venta si lo hacéis así pues me ayudáis un poquito vale venga chicos un abrazo vale aquí que estoy cómodo tornillico bueno intento 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 si si ach ir brind o 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Suscríbete! ¡Atento! ¡Suscríbete!